Señoras y señores, continuamos. Nos encontramos con nuestro doctor Eric Piskulich. Negrillo, cirujano. Él es un endoscopista, uno de los bariátricos, de bariatra. Él es un titular de la clínica Vendaño, en donde yo tengo el gusto de que sea mi amigo y conocerlo perfectamente como una de las eminencias en cirugías. La clínica Vendaño ha realizado una importante donación para salvar la vida de nuestros médicos peruanos. Y eso hay que recalcarlo. La Taiwan Box, así es, más de 2.500 cajas donadas por la provincia de Pitú, en Taiwán. Así que estas cajas han sido creadas por el doctor Lei Jing Xin, pensando en la vida de los médicos. Es importante recalcar y decirle al doctor Gustavo Salinas Hedó que desde acá le mando un abrazo muy fuerte a mi gran amigo y que estoy orgulloso, muy orgulloso, de que usted se haya puesto, amigos Salinas, la clínica Vendaño con el doctor Piskulich, se haya puesto la camiseta de los hermanos peruanos, porque la donación, obvio, fue llegada directamente a las manos de ustedes. Así es, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, una cosa importante de saber es que no solamente hemos bordeado los mayores índices de mortalidad en COVID en esta pandemia a lo largo del mundo, sino que tenemos la gran mayoría de mortalidades, la gran mortalidad en médicos de cada país. Perú es uno de los que lidera esas mortalidades. Han muerto bastantes médicos salvando vidas en este mundo de la pandemia en nuestro país. Y esto ha llamado mucho la atención a médicos de todo el mundo, y sobre todo a este anestesiólogo, el doctor Lei Sien-Yung, de Condado de Pintung, en Taiwán. Vio la manera de poder ayudarnos donándonos 2.500 cajas de estas cajas desde los sol, que se utilizan cuando se hacen procedimientos, ya sean endoscópicos o anestesiológicos, en los hospitales. La gente tiene que entender que cuando hacemos procedimientos, los pacientes que están contagiados, liberan al exhalar muchas partículas de salivita con el COVID adentro, con el SARS-CoV-2. Y es por eso que los enfermeros, los doctores, se contagian. Así es, sobre todo en salas de operaciones, en salas endoscópicas. Y esta caja permite que haya una barrera bien manejada para poder evitar el contagio del paciente hacia el personal de salud. Hay que saber usarla muy bien, de eso se van a encargar en las partes de donaciones, a las clínicas y hospitales que se están haciendo en las naciones de estas 2.500 cajas, para poder entrenar a este personal y poder usarla en estas cajas. Porque es muy importante que hay que saber usarla para que sea al 100% de seguridad, para poder evitar el contagio. Primero, felicitar a la clínica Vendaño. Gracias, mi amigo Piscolis. Tú sabes cuánto los admiro mucho. Y hoy día justo van a estar dos megas estrellas en el programa, contando la historia de la clínica Vendaño con ustedes, que le devolvieron la clínica Vendaño junto con el doctor Piscolis, con el doctor Gustavo Salinas Sedó, les devuelven la vida a estos dos talentos que en 5 minutos van a bajar ahorita a contar la historia verdadera, cómo pudieron perder casi cada una cerca de 40, 50 kilos. Esto fue realmente impresionante. Antes, quiero presentarles un video de Taiwán Box. Adelante, Taipe. Nos encontramos con el doctor Gustavo Salinas Sedó, director médico de la clínica Vendaño. El gobierno de Taiwán, en especial el condado de Pintún, nos han hecho una donación de unas cajas, que se llaman cajas de Taiwán o cajas de aerosol. Estas cajas están diseñadas o han sido inventadas, por decirlo así, por un anestesiólogo taiwanés, que es el doctor Lai Sien, para poder proteger a los médicos de la contaminación de los virus de COVID. Cuando un médico está cerca de la vía aérea de un paciente y este paciente tose o estornuda o lo que sea, los médicos estamos propensos a recibir una carga viral muy grande. Y si nuestro sistema de protección no es bueno, nos vamos a contaminar. Y una de las causas de las muertes, de la cantidad de muertes de médicos, que es muy grande en el Perú, es precisamente por eso. A este doctor se le ocurrió hacer una caja para ponérsela al paciente, para proteger al personal médico, en primer lugar, de un paciente que tiene COVID. Ha sido de mucha ayuda y contactándonos con este doctor, nos ofreció, ya hace un buen tiempo, donarnos una cantidad. Y resulta que nos han llegado 2.500 cajas de donación gratuitas para el Perú. Cada caja se usa en una sala de operaciones, en una mesa de operaciones, en una cama de cuidados intensivos. Si nosotros consideramos que tenemos más de 1.500 cajas de cuidados intensivos en el Perú, 2.500 cajas significa que alcanzan para todos los hospitales, clínicas de todo el país. Quiero agradecer al Dr. Cien, al condado de Pintun y al gobierno de Taiwán, por esta donación. Quiero agradecer a todos. Quiero agradecer a todas las fuerzas de la salud de la salud. En cuanto a la salud, en cuanto a la salud, A fin de proteger la vida, el personal médico que trabaja en emergencias y camas UCI, este objeto, también llamado Caja Taiwán, está hecho a base de acrílico transparente y cuenta con dos orificios por donde ingresan las manos del profesional de la salud. Para realizar la intubación endotraqueal de los pacientes con COVID-19. Son 30 médicos que han fallecido ya y médicos, inclusive médicos jóvenes. Si uno va al colegio médico realmente es impresionante ver la fachada del colegio médico con todas esas fotos de todos los colegas que han muerto. Muchos de ellos, la mayoría de ellos trabajando, precisamente peleando contra esta pandemia que es el COVID. Hay uno de los casos que más me llamó la atención, la vez pasada estuve por allá, es de la anestesióloga arequipeña, esta mujer tan joven, que no necesitando fue y siguió trabajando y falleció por COVID. Una mujer de 30 años, esa chica nunca más me va a dar anestesia. Yo sé que el gobierno ha hecho todos los intentos para que esto se pueda controlar. Lamentablemente, el comportamiento de esta pandemia ha sido tan errático que ha tenido los resultados lamentables que nos permitan en el país. Nos encontramos en el Colegio Médico del Perú. Como ven, al lado mío están las fotografías de cientos de médicos que han muerto a través del contagio del COVID. Nuestros médicos de primera línea. Por eso es tan importante la donación de la clínica Vendaño para evitar que nuestros médicos sigan falleciendo. No son simplemente figuras o fotografías, son personas reales como el doctor Efraín Alejandro Delgado Mendoza, que falleció tratando de salvar vidas. Gracias clínica Vendaño por esta linda e importante donación. Pero eso no quiere decir que bajemos la guardia. Tenemos que seguir peleando contra esta enfermedad todos unidos. Lo que hace esta caja, que la pueden ver acá, esta caja viene así desarmada y a la hora que se arma es de esta forma. Bueno, pues si asumimos que esta es la cabeza del paciente, lo que se hace es que el anestesiólogo, el intensivista o el mismo endoscopista coloca la caja encima del paciente y trabaja por aquí. De tal forma que si el paciente todo se estornuda, los gérmenes, las bacterias van a estar en este ambiente. Y voy a estar en cierta forma protegido. Si voy a hacer una endoscopía, el procedimiento es por el costado. Tengo acá la cara del paciente. De esa forma protejo al personal de salud. La caja es muy sencilla de armar, casi no pesa, se levanta con una mano. Y como le digo, es una nación para nosotros, una nación importante en el nacional. Muchas gracias. Yo desde acá rindo homenaje a la clínica Vendaño, rindo un homenaje a todos ustedes, porque la preocupación que han tenido el doctor Gustavo Salinas, la preocupación que han tenido para poder donarles a todos los hospitales del Perú, a través del equipo de Respira Vida, que acá hicimos, como se dice, la Teletón. Pero eso, yo mirando ver estas imágenes, para mí también fue muy fuerte, porque cuando me encontré dentro de esa caja grande que trasladan a los pacientes para ir a controlarnos, porque lógicamente es una urna plastificada, algunas son de cristal, creo. No sé, pero cuando entras ahí, a esa urna, y me trasladaban de un sitio a otro, dije, es lo peor que puede existir, es una sensación horrible. Y simplemente es, te cierran, las palabras te encierran ahí para que no contagies. Lógicamente, y ese es el traslado. Gracias a la clínica Vendaño, a su director, a todos, a cada uno de ustedes, a mi amigo Piscolis, un extraordinario, le hemos dicho, como siempre, es una promesa, una proeza médica de las que él hace totalmente. Tú sabes cómo te adora a mi familia, a mis hijas, a mi doctor maravilloso, sé que me estás viendo, no has podido venir, pero mi hija Génesis, tanto como a ti, te manda un saludo, tu hija Génesis, muy grande, mi hija. Tus dos hijas van a estar acá ahora, tus hijas también, porque todos son un equipo de Avendaño, van a estar acá, en breves instantes, cantando ahorita, cantando y contando la historia que hizo la clínica Vendaño por ellas, devolverles la vida. Muchísimas gracias, tus palabras finales, amigo Piscolis. No, en verdad, muchísimas gracias, Andrés, por el gusto de darnos este espacio. Muy importante, pelear contra el COVID, no bajemos la barra, como muy bien dijo el doctor Salinas, invitamos a todas las personas que ahora van a ver los testimonios de, como dicen nuestras hijas, de Chantal, de Génesis, de Susan también, entonces, cómo han podido combatir su enfermedad de obesidad, y cualquier cosa pueden comunicarnos con nosotros. a la clínica Vendaño, siempre estamos con el corazón abierto, y verá mucha gente que sufre con la adrenalina de obesidad. Gracias, mi doctor, mis felicitaciones. ¿Cómo está el corazón? Todo bien, todo bien. Hace poco me he hecho unos chequeos, y eso es lo que le dio muy bien a la gente, siempre hagan sus chequeos médicos, hasta ahí me he hecho un chequeo médico de corazón. Ustedes he hecho un chequeo profundo del corazón. Así es, así es. Por supuesto. Ahora, el padre de ustedes, el doctor Gustavo Salinas Hedot, adelante, Dave. Gracias. Nos encontramos con el doctor Gustavo Salinas Hedot, director médico de la clínica Vendaño. Doctor Gustavo, ¿me podría explicar sobre el procedimiento de la manga gástrica? La manga gástrica es un procedimiento bariátrico para bajar de peso. Consiste en la disminución del tamaño del estómago. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, nuestro estómago es una especie de bolsa que cuando crece, y cuando comemos se llena de comida, y se llena hacia un lado. Lo que hacemos con este procedimiento es cortar esa parte elástica y convertir este estómago en una especie de tubo. Al convertirlo en una especie de tubo se parece a la manga larga de una camisa. Por eso se llama manga, manga gástrica. Este procedimiento, que es un procedimiento muy simple, que se hace por la paroscopía, es un procedimiento muy corto, muy rápido, muy eficaz, y hace que el paciente ya no tenga la capacidad de comer tanto, y además, en la parte que sale, sale la mayor producción de una hormona que da la ansiedad por comer, que se llama grelina. Cerca del 90% de los pacientes disminuyen su apetito. ¿Quiénes son los pacientes o los candidatos para hacerse la manga gástrica? Uno, tener obesidad. Y dos, haber intentado bajar de peso con algún tratamiento que no sea quirúrgico. Lamentablemente, la obesidad es una enfermedad. Y eso es algo que cuesta reconocer. Cuyo tratamiento médico, o sea, ejercicios, dietas, tiene un alto índice de fracaso. No tenemos todavía una pastilla que solucione el problema. La ventaja está en que la cirugía ha cambiado tremendamente. Ahora, con la cirugía laparoscópica, con los avances de la anestesia, con los avances de la monitorización, con la seguridad actual que hay en cirugía, en la sala de operaciones, es que tenemos un procedimiento muy seguro. Ahora, hacer cirugía laparoscópica, una manga gástrica, nos toma 45 minutos a una hora. Y se hace con anestesia general. Antes, una operación, el paciente se quedaba hospitalizado 5 o 6 días. Ahora, en 12 horas, 24 horas, los pacientes se están yendo a la casa. Y eso gracias a los adelantos tecnológicos. La manga gástrica es la número uno en el mundo. Más del 60% de las operaciones en el mundo son hechas por manga gástrica. Pero hay otras técnicas. La otra técnica muy conocida se llama bypass gástrico, que es una técnica más complicada, que tiene sus indicaciones para ciertos pacientes. Entonces, tenemos manga gástrica en primer lugar, bypass gástrico en el segundo lugar, y después ya vienen otras técnicas menos conocidas. Esta enfermedad trae una serie, un sinnúmero de otras enfermedades. Ese es el problema. Pues la labor nuestra como médicos es, a cada paciente tenemos que identificar qué es lo que está afectando esta enfermedad. Y lo que vemos acá en el Perú, por lo menos acá en la clínica Ventaño, que hacemos investigación, estamos viendo que esta enfermedad agrede a los peruanos en demasía, o sea, mucho más que en otros países. Agregue el hígado, por ejemplo, el hígado, cuando nosotros subimos de peso, el hígado también se llena de grasa. El hígado graso, ese hígado después se inflama, y ese hígado después va a cirrosis. Y cuando ya tengo cirrosis avanzada, ya no hay nada que hacer, o sea, o me trasplantan o me muero. Y ahora ya sabemos que la cantidad de peruanos que tienen hígado graso es enorme. Entonces, definitivamente la obesidad acá en el Perú es un problema serio. Y otra cosa que nos ha marcado en esta pandemia, sobre todo, son las estadísticas que han mostrado, los resultados que hemos visto del Ministerio de Salud, que la mortalidad es pacientes que tienen obesidad de sobrepeso. La obesidad disminuye mis defensas, y eso hace que tengan más riesgo de morirse. Por eso es que hay tanta gente preocupada ahora en querer bajar de peso antes de que les dé COVID.